20, derecha 5, freno para izquierda 3, se cierra A derecha 4, asalto a izquierda a fondo, 200 Derecha 3, a izquierda a fondo, se cierra, a derecha 6 Izquierda 4, se abre 30, izquierda 4, a cima, a derecha 5 Y derecha 4, 100 Freno para recto a derecha, 200, sobrebaches Freno para derecha 3, a izquierda a fondo Derecha 5, se cierra, sigue a izquierda 3 Y derecha a fondo, bien Sigue al medio, sobre gran salto, 300 Izquierda 4, media, se cierra, a derecha a fondo Y encima, a derecha, izquierda 4 A freno para derecha 1, 50 Izquierda 4, 50 Derecha 4, media A izquierda 4, 100 Izquierda 3, media, se cierra Y derecha a fondo, a cima, a izquierda a fondo, 100 Derecha 6, se cierra 3, larga, 150 Cuidado, freno fuerte para recto a derecha, en cruce, 100 Izquierda 5, corta, se estrecha, a derecha 6, se cierra 4, corta, 100 Sobrecima Derecha a fondo, 100 Izquierda a fondo, se cierra 5, sobrecima A izquierda, a izquierda, 100 Y derecha 5, a derecha 4, corta Impuesta a derecha 4, sigue La izquierda a fondo, larga, 100 Derecha 5 se cierra sobre cima Y derecha 5 corta, a izquierda 3 corta, se abre Y derecha 5 corta, sobre cima, a izquierda 4 se cierra 3, 80 Y derecha 6, a izquierda 6 se cierra 3, trascruce, bien Izquierda 6, sobre cima, a derecha 5, 50 Izquierda 6, freno para recto, a derecha, gran corte, 150 Izquierda 4 corta, a derecha 4 Izquierda a fondo, 100 Derecha 6, a izquierda 5, se cierra, sobre cima A derecha 4 se cierra 3 Y derecha 4 corta, y derecha 3 corta, a izquierda 4 se abre, 80 Izquierda 6 se cierra, sigue a derecha 4, 30 Izquierda 6 y derecha 5, 150, sobre baches Derecha 4, derecha 4 se abre, izquierda 5, encima, 150 Izquierda 5, encima, 150 Izquierda 5, encima, 150 Izquierda a fondo, encima, 30 para meta 20, derecha 5, freno para izquierda 3 se cierra A derecha 4, asalto a izquierda, a fondo, 200 Derecha 3, a izquierda a fondo, se cierra, derecha 6 E izquierda 4, se cierra, 30 Izquierda 4, encima, a derecha 5 Y derecha 4, 100 Freno para recto a derecha, 200, sobre baches Freno para derecha 3, a izquierda, a fondo Derecha 5 se cierra, sigue a izquierda 3 Y derecha 5, 100 Sigue al medio, sobre gran salto, 300 Izquierda 4, media se cierra, derecha a fondo Y encima, a derecha, izquierda 4 Y encima, a derecha, izquierda 4 A freno para derecha, 1, 50 Izquierda 4, 50 Derecha 4, media A izquierda 4, 100 Izquierda 3, media se cierra Y derecha a fondo, a cima, a izquierda a fondo, 100 Derecha 6, se cierra 3, larga, 150 Cuidado, freno fuerte para recto a derecha, en cruce, 100 Izquierda 5, corta se estrecha, a derecha 6, se cierra 4, corta, 100 Sobre cima, derecha a fondo, 100 Izquierda a fondo, se cierra 5, sobre cima Izquierda 4, izquierda 4, y derecha 5, a derecha 4, corta Y cuesta a derecha 4, sigue Izquierda a fondo, larga, 100 Derecha 5, se cierra sobre cima Y derecha 5, corta, a izquierda 3, corta, se abre Y derecha 5, corta, sobre cima, a izquierda 4, se cierra 3, 80 Y derecha 6, a izquierda 6, se cierra 3, tras cruce, 100 Izquierda 6, sobre cima, a derecha 5, 50 Izquierda 6, freno para recto, a derecha, gran corte, 150 Izquierda 4, corta, a derecha 4 Izquierda 6, a izquierda 5, se cierra, sobre cima, a derecha 4, se cierra 3 Y derecha 4, corta, y derecha 3, corta, a izquierda 4, se abre, 80 Izquierda 6, se cierra, sigue a derecha 4, 30 Cima, a izquierda, a fondo, 200 Izquierda 6, y derecha 5, 150, sobre baches Derecha 4, se abre Izquierda 5, y cima, 150 Izquierda 5, adelante Izquierda 5, conecta Izquierda 5, a perfila,ильно Izquierda 5, acima, 30 Para meta Izquierda 5, conecta Izquierda 5, conecta Good 20, derecha 5, freno para izquierda 3, se cierra. 20, derecha 4, asalto a izquierda a fondo, 200, derecha 3, a izquierda a fondo, se cierra, a derecha 6, e izquierda 4, se abre, 30, izquierda 4, activo, a derecha 5, y derecha 4, 100, freno para recto a derecha, 200, sobrebaches, freno para derecha 3, a izquierda a fondo, 20, derecha 5, freno para izquierda 3, se cierra. A derecha 4, asalto a izquierda a fondo, 200, derecha 3, a izquierda a fondo, se cierra, a derecha 6, e izquierda 4, se abre, 30, izquierda, izquierda 4, asalto a derecha, a derecha 5, y derecha 4, 100, freno para recto a derecha, 200, sobrebaches, 3, freno para derecha, 300, sobrebaches, freno para derecha, 300, sobrebaches, freno para derecha, 300, sobrebaches, freno para derecha 3, a izquierda a fondo, derecha 5, se cierra, 100, derecha 5, se cierra, sigue a izquierda 3, y derecha a fondo, 100, sigue al medio, sobre gran salto, 300, 200, izquierda 4, media, se cierra, 100, izquierda, 500, izquierda 4, se cierra, 100, derecha a fondo, encima, derecha, izquierda 4, al freno para derecha, 150, izquierda 4, 50, Derecha 4, media A izquierda 4, 100 Izquierda 3, media se cierra Y derecha a punto, a cima, a izquierda a punto, 100 Derecha 6, se cierra 3, larga, 150 Cuidado, freno fuerte para recto, a derecha, en cruce, 100 Izquierda 5, corta, se estrecha, a derecha 6, se cierra 4, corta, 100, sobre cima Derecha a fondo, 100 Izquierda a fondo, se cierra 5, sobre cima Izquierda 4 Y derecha 5, a derecha 4, corta Y cuesta, derecha 4, sigue A izquierda a fondo, larga, bien Derecha 5, se cierra sobre cima Y derecha 5, corta, a izquierda 3, corta, se abre Y derecha 5, corta, sobre cima, a izquierda 4, se cierra 3, 80 Y derecha 6, a izquierda 6, se cierra 3, tras cruce, 100 Izquierda 6, sobre cima, a derecha 5, 50 Izquierda 6, freno para recto, a derecha, gran corte, 150 Izquierda 4, corta, a derecha 4 Izquierda 6, a izquierda 5, se cierra, sobre cima, a derecha 4, se cierra 3 Y derecha 4, corta, y derecha 3, corta, a izquierda 4, se abre, 80 Izquierda 6, se cierra, sigue a derecha 4, 30 Cima, a izquierda, a fondo, 200 Izquierda 6, y derecha 5, 150, sobre baches Derecha 4, se abre Izquierda 5, encima, 150 Izquierda 5, izquierda, a fondo, a cima, 30, para meta Izquierda 6, a izquierda, 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 Gracias.